Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a actualizar el launcher de sistema de nuestros teléfonos de Xiaomi a la versión más actual que hay de momento. Y es la versión que viene con Android 13 y MIUI 13. Así que lo voy a hacer aquí en mi teléfono personal, el Xiaomi 12 Pro. Pero espérate un momentito, ya que también lo voy a hacer la prueba en un teléfono de gama media, media baja, que viene con sistema operativo Android 11 y MIUI 12.5. Vamos a ver si realmente se puede instalar allí y no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y vamos a actualizar nuestro launcher del sistema al más actual del momento. Eso significa que el launcher del sistema que vamos a actualizar es al que viene con Android 13 y la versión de MIUI 13 también. Pero vamos a utilizar un teléfono que no tiene Android 13 y que tampoco tiene MIUI 13. Vamos a hacerlo aquí en el Redmi Note 8 normal. Vamos a ver en qué versión se encuentra. Redmi Note 8, MIUI 12.5.2 y la versión de Android es Android 11. Vamos a actualizarlo en este teléfono para ver qué tal va. Así que van a ir al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video para descargar. Recuerden que es link directo y si te gustan los links directos déjame un buen like. Y vamos a ingresar aquí al link que les estoy dejando aquí abajo. Vamos a ingresar aquí en mes de agosto. A ustedes no les va a aparecer todo esto. Les va a aparecer de manera directa. Solamente van a tener que hacer tap aquí en el color azul si es que les sale. Y luego le vamos a dar tap donde dice descargar de todos modos. Vamos a esperar. Archivo descargado. ¡Wow! ¡Qué veloz! Y entonces nos queda nada más que darle en abrir configuración para que instale este launcher desde aquí. Soy consciente y le damos en aceptar. Retrocedemos y ahora sí vamos a instalarlo de verdadcito. Muy bien. Lo estamos instalando. Vamos a ver si es que realmente instala el launcher de Android 13 y MIUI 13 en Android 11 y MIUI 12.5. Instalando. Y ahí está. Está instalando versión release con final 130. Muy bien. Es una aplicación segura. Y le vamos a dar tap aquí en abrir. No abre absolutamente nada. Salimos. La primera vez va a cargar un poquito porque está actualizando el launcher. Y como pueden ver está funcionando. Allí está funcionando perfectamente. Lo acabamos de instalar y a pesar de ello ya está respondiendo bastante bien. Aquí ustedes lo pueden ver. Aquí está funcionando todo completamente. E incluso como ustedes se pueden dar cuenta está funcionando el modo transparente. Si ustedes no tienen el modo transparente significa que no están inscritos al canal. Y se han perdido este super video en el cual hacemos toda esta versión del centro de control transparente. Sin descargar ninguna aplicación. Muy bien. Aquí está funcionando completamente como ustedes lo pueden ver. E incluso en el Redmi Note 8. Y si tienen teléfonos de gama más alta. Aquí yo también lo he hecho en mi teléfono personal. En el Xiaomi 12. Y ustedes van a poder ver que cuando ingreso aquí al launcher del sistema. Es exactamente ese el que yo tengo. Aplicaciones. Administrar aplicaciones. Launcher del sistema. Y aquí ustedes pueden ver la versión release. Y con final en 130. Esa es la versión que yo también tengo aquí en mi teléfono. Porque recuerden que yo también lo pruebo en mi teléfono personal. Y ahí está funcionando todo perfectamente como ustedes lo pueden ver. Aquí también está funcionando bastante rápido. Miren a pesar que es un teléfono un poco ya antiguo. Está funcionando bastante bien el launcher del sistema. Así que lo pueden instalar en cualquier dispositivo. Tanto en los teléfonos de gama alta. Como en los teléfonos de gama media, gama baja. Como es el Redmi Note 8. Y si te gustó este video no olvides de darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito de aquí abajo o por aquí al costado. Y de momento no hay ninguna mejora en este launcher del sistema. No hay novedades. Solamente viene muy bien optimizado. Y ya tienes la última versión en tu teléfono. Si te gustó este video no olvides suscribirte. Dale manito arriba. Y nos vemos en el próximo. Recuerda, Isofer Zavala. Bye, bye.